Bueno, ya me encuentro de ida a comprar el regalo de Mike, sinceramente voy a tratar de conseguir la mayor cantidad de dulces que pueda Bueno, para los que no saben, para empezar soy de Bolivia, de Santa Cruz de la Sierra, mi ciudad Pero voy a tratar de conseguir la mayoría de los dulces bolivianos que conozco Ahora, va a estar un poco complicado porque... Bueno, no tan complicado, pero lo primero que necesito es la cajita donde voy a darle el obsequio a Mike Bueno, primera parada, la verdad me dio hambre Buenas, gustito La verdad es complicado hacer vlog en la calle porque hay mucho ruido y aparte da vergüenza No sabía que esa parte se incluía A ver, me voy a dar un gustito y voy a empezar a relajarme A pensar mejor mis ideas Que vida más bella, la necesito Bueno, ahora sí estamos en el primer punto de partida Estoy en un mercado, pero sí tengo miedo de que me ruben mis cosas Así que intentaré grabar lo mayor que pueda Y nada, desearme suerte que quiero pillar todo lo que tengo en mente Estoy en un mercado porque aquí se consigue la mayoría de dulces que yo conozco Así que, al fin y al cabo, un mercado tiene más cosas que un supermercado, un hipermax Bueno, así es mi pueblo, en mi pueblo, en mi país Entiendan Sí puede ser A ver, contexto Pille como que el 50% de los dulces que existen en Bolivia Aún me falta, así que posiblemente vayamos a algún supermercado para conseguir el resto Y también me faltó completar el tema de la cajita No pille la cajita Hay muy pequeña Necesito más grande, así que Nos vemos dentro de un rato Algo que me olvidé comentar Es que posiblemente este vlog tenga un dividido de dos a tres partes Ya que esta primera parte se trata más que todo de preparar el regalo de Mike Y termine en donde me estoy acostando para dormir Para el día siguiente ir al aeropuerto y tomar mi avión hacia Argentina Estaré haciendo algunas actividades, ya sea con ustedes posiblemente Ya que me voy a juntar en Argentina con Casimocho Que es el administrador de Minecraft Fangs para los que no conocen Y de ahí veremos que vaya surgiendo Y en un punto de ese día se va a cortar ese segundo video Para que en el tercer día se vaya a mostrar Ya cuando estoy conociendo a Mike, ya cuando le estoy dando el regalo Y no sé, otra sorpresita que pueda ver Posiblemente conozca algún otro compa O más youtuber, no sé Porque el evento de Mike es gigantesco como pudieron ver en México Y ahora en Argentina es casi del mismo nivel Pero bueno Bueno, a ver, he venido a Las Brisas Acá hay un supermercado y voy a ver de tratar de completar lo demás Estamos en el hiper, pero no sé, no pillo nada Esto no es de acá No, no es de acá Pillo un producto que es de Bolivia Como dice que ha hecho en Bolivia Pero no voy a llevar una caja O sea, quiero llevar unidades Oye, increíblemente no hay casi producto boliviano O sea Yo creí que iba a venir más, la verdad Pero no Esto tampoco No sé, la verdad A ver, más por acá ¿En excreción de Bolivia? Creo que no Gente, no pasó nada Vámonos de aquí antes que venga la poli ¿Y estas menta? Esta me gustaban, lo comía en colegio Pero no sé si es acá He hecho acá No, es de Perú Es de Arcor Bueno, llegamos a una sección Que sería el de las galletas Y aquí sí hay producto boliviano Como pueden ver Este pedazón de Bolivia Déjame confirmar Sí He hecho en Bolivia Bueno, yo creo que le hagan las pequeñitas Quiero llevarle de color De color chocolate O sea, de sabor chocolate Estoy tratando de llevarle las más Las cosas más pequeñas Para que me entre más cantidad Y no me lo vean en el avión Por eso es que estoy tratando De buscar cosas pequeñas Bueno Me acabo de pillar la sección de chocolate Y este chocolate Sí es 100% boliviano Solo que en este caso es de sucre O sea, es la capital de Bolivia Entonces Esto estaba buscando en un comienzo Este le voy a llevar Para que pruebe Y veremos si llega a hacer un video Para Comiendo dulce boliviano Oiga, a todo esto Micra no es chocolate Claro, es chocolate con almendra Pero este de maní Ahora no sé si Si sea alérico Pero bueno Bueno, ya hemos vuelto De todo el correteo Que le hemos tirado Toda la tarde literalmente Que ya estoy súper cansado Pero no sin antes No me voy a ir sin antes Y mostrarle Todo lo que he comprado Para que se entere un poco más De las cosas ricas Que Micra va a poder comer Disculpen por la calidad De la cámara Ahorita ya estamos de noche Y estoy con el flash Y de esta forma Voy a empezar a mostrarles Si estoy haciendo mis cosas Para licitar mi maleta Para irme a Argentina Ignoren esa Ese desorden Pero bueno Les explico A ver Para empezar He comprado papel fotográfico Porque se me hizo interesante Querer como que Imprimir una foto De Micra Y pegarlo encima De la caja Pero ¿Saben qué? Este pey Se olvidó Comprar la caja Que soy Y soy tonto O sea ¿Dónde voy a guardar las cosas Para regalarle a Micra? Pero bueno Eso Veremos cómo lo hacemos Posiblemente ya no pueda Usar este papel Porque mañana En la mañana Tengo que ir directo Al aeropuerto Pero vamos Vamos Le voy a mostrar Lo que he comprado Tenemos Estos alfajores Hechos acá En mi país Como pueden ver Tiene esta insignia Como que es hecho en Bolivia Por eso lo logro identificar Pero a ver La calecita Sinceramente no he probado Este Para mí es nuevo Si no me equivoco O bueno No soy tan dulcero Pero Que yo recuerde No lo he probado Me da curiosidad Ahora He comprado esto Que sinceramente Nunca supe el nombre Es como que Galletitas de quinoa Dice Pero yo lo conozco Como palillos De quinoa Es literalmente Quinoa Pero en forma de palillo Así como Como galletita Ahora Venimos a la sección De galletas Y he comprado Cremocita Que son las cremositas Son literalmente Galletas como el Oreo Y tiene Una cremosidad O tiene una jalea Como Como literalmente La Oreo Ahí en el medio Solo que estas son mini Ahora Venimos a otras galletas Que serían Las Waffer De la De la empresa De Mabel Vamos a ver Ninguna marca Me ha patrocinado Marcas olivianas Patrocíneme Estamos siendo viralidad No pero ya fuera Por favor Mabel No se Ahí no Los espero Pero bueno Como le iba diciendo Compré esta galleta Para mi Son las mejores galletas Que he comido en mi vida A nivel A nivel Nacional O sea No hay galletas Que supera esto Seguimos por este sector Y venimos Allá A este tipo De turrón Pero no es turrón En plan Es como Una galleta Con chocolate Cremoso Que la verdad Se ve muy rico Bueno Ahora venimos Al tema De los chicles Los chicles Este es muy boliviano Este lo conoce Este lo Es una marca Creo que la marca Más vieja Que he visto De todo esto Esto es chupete De coca cola Bueno En realidad Es cola pop Nunca supe Antes de pasar por este Vamos a venir Al tema De las Grajeas Que en verdad Se llama grajea Yo lo conozco Como fantasía Porque son bolitas De fantasía Bueno Es que el sabor Es muy rico Me gustan Son de mi favorita Y la verdad Son bastante deliciosas Esto es el chocolate Para ti Es literalmente Una de las marcas Más Reconocidas O famosas Por así decirlo En tema de chocolate Aquí a nivel Nacional O sea En Bolivia Son bastante ricos Son originalmente Si no me equivoco De Sucre Que es la capital De Bolivia Y la verdad Yo estaba buscando Bastante esto Para entregárselo A Mycrack Bueno Perdónen mi cara De ya querer dormir Es que literalmente Necesito dormir Hasta mi pelo Me dice Ya andate a dormir Lo tengo hecho Esponjoso Pero bueno Antes de terminar Este video Voy a mostrar El último regalo Que le voy a hacer A Mycrack Ya que yo creo Que le va a servir Bastante Para el tema Del sol Pero es este Señores Es De regalarle Son sombreros Como todo el mundo Lo conoce Pero en realidad Acá en Santa Cruz Es algo típico De mi pueblo Que se llama Sombrero de sábado Y bueno Estoy pensando Regalarle uno De esto Porque al fin y al cabo Tiene una buena funcionalidad Que es de Protegerte del sol Mira bien Está protegiendo De esta luz solar Artificial Que tengo Pero bueno gente Espero que le haya gustado Este video Del día de hoy Yo me despido Espero que le haya gustado No dejar tu pedazo de like De suscribir este canal Y de activar la campanita Que es muy importante Para que no te pierdas La siguiente parte Sin nada más que decir Me despido Cha chao Yo decía Seguro Cancelaba Sí Ojalá la pidió No Se la cobraba a ella Pero bueno Aquí en Tenea ¿Tú eres fan de Minecraft? Tú eres el lindísimo Minecraft Llegamos a la parte De los Meetings Aquí es donde Minecraft Personalmente Puedes venir a verlo Venga Puedes venir a verlo Eeeeeee